Señor Kenan, hoy no se quedó dormido. ¿Qué pasó? Ni siquiera dormí. No pegué un ojo en toda la noche. ¿Y esperabas dormir? Yo estuve tratando de encontrar una solución. No me digas que usas tu cerebro. ¡Basta, mujer! Como buena esposa, dame un consejo. ¿Debería presentarme a trabajar o crees que estoy despedido? Vas a ir. Aquí nos quedaremos hasta que vuelva el señor Fikri. Mi mamá lo dijo. Ah, tu madre es una garrapata. Se aferra hasta la muerte. Nadie puede deshacerse de ella. Pobre bebé. Está tan sola sin su madre, ¿no es cierto? Estoy cuidando muy bien de mi hija. Me dijiste lo mismo de mi hija. ¿Y qué pasó? La encerraste en un asilo mental. Si vive con los locos, se volverá loca. Ruki ya está bajo tratamiento, suegra. Mi esposa no está loca. Solo tiene depresión. ¿Entonces qué está haciendo en el manicomio, ah? No es un manicomio, entiende. Es un hospital psiquiátrico. ¡Ay! Voy a morir. ¿Dónde estará mi hija? ¿Qué le dijiste? ¡Que se volvió demente! Morhan, ¿tienes una tacita de té? Tenemos mucha sed. Está bien, cuñado. Ya prepararé. ¿Y Gumus no hace nada? Estás cocinando tú solo, ¿no es cierto? Dime. Por supuesto que sí. ¿Por qué tendría que cocinarme Gumus? Gracias a Dios, yo puedo hacerme cargo. Lo que pasa es que no quiere perder el tiempo con personas como nosotros. Ustedes se engañaron a Ruki ya. Pobre hermana. Nunca pensó que terminaría así. Gracias a ustedes ahora está loca.